¿Qué es un interno? ¿El nombre del interno se podría saber? Apellido Herrera. Apellido Herrera. Estaba con su concubrina, como usted dice, en una visita íntima. ¿Cómo fue el modo operativo de este asesino? No, eso, digamos, justamente es un hecho, yo les pido que tengan un poco de paciencia porque es un hecho que recién sucedió, no podemos entrar porque está resguardado por la policía el lugar, no sabemos cómo fueron los hechos todavía, así que estamos esperando que venga el SIF y bueno, y la parte, el fiscal, determine después de la autosia cómo fue el hecho y cómo fue hecho producir el acto. ¿Por qué se encontraba detenido Herrera? Herrera tenía, estaba detenido por robo, hurto y homicidio. ¿En qué año fue condenado y llegó a Villarrago Sosa? No, él está acá, aparte del año, aproximadamente del año 2000, 2003, está acá. ¿Es Oriente de Salta Capital? Sí, evidentemente sí, es de Salta Capital, sí estuvo. Se habla que hay familiares de la víctima también detenidos en lo que es la unidad carcelaria, ¿esto es cierto? ¿Se puede cobrar? ¿Familiares de la víctima? No, creo, no, desconozco, desconozco totalmente. Porque también se hablaba de una posible venganza contra Herrera. No, no, eso desconozco, porque, mire, es lo que yo le digo, recién sucedieron los hechos, estamos haciendo todos los trámites jurídicos y administrativos del caso, hasta tanto, bueno, venga el CIF, la fiscalía, el lugar está resguardado por la policía, así que no podemos ni siquiera ingresar. Así que, bueno, estamos esperando justamente las resoluciones judiciales. ¿HERRERA no comitió ninguna declaración respecto a por qué lo hizo? No, todavía no sabemos porque, digamos, por una cuestión judicial nosotros no le podemos tomar declaración o nada. Se trató, digamos, en una visita íntima. La ley establece que la visita íntima tiene que ser privada, resguardada, todo, así que no puede, digamos, haber un celador o un personal penitenciario en la celda cuando hay una visita íntima. Cuando son chicos pueden entrar con los chicos, con los bebés, porque los piden ellos. Entonces no se los puede prohibir, entran con el bebé. Pero bueno, lamentablemente, él salió con el bebé, le dio la noticia, bueno, y ahí ya, digamos, terminó la policía, ya no pudimos entrar para verlo.